Yo quiero agradecerles mucho que hayamos hecho esta demostración en momentos en que el país está crispado, en momentos en que vemos confrontaciones que no quisiéramos ver y no queremos que se prolonguen y no queremos que se desarrollen y no queremos que algunos falsos caudillos las quieran hacer suyas para capitalizar sus ambiciones. Estamos unidos por Morelos, que nos permite ser lo que somos, que nos ha permitido y cobijado a todos para poder hacer mediante los ejercicios legales que nos han llevado a esta responsabilidad a todos nosotros y ese es un mandato, trabajemos juntos por este Estado. La mayor disposición para seguir trabajando con el Poder Judicial, con el Tribunal de Justicia y con el Congreso del Estado. Y hacerlo bien no es en beneficio de nosotros, es en beneficio de la gente y es en beneficio de Morelos.